Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad, para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez, para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco, y un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor, para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad, para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad, para ser santo hay que ser feliz. Qué alegría poder compartir con ustedes nuevamente este espacio de la oración. Querida familia Rosarista, los invito para que le entreguemos al Señor nuestro día, nuestra familia, nuestra jornada, nuestros sueños, y todo aquello que guardamos en lo profundo de nuestro corazón. Digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón y escuchemos atentos el Evangelio del día. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino, y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este evangelio puede parecer algo confuso, pero en realidad tiene aspectos muy bonitos e interesantes para tener en cuenta nuestra vida. Uno de ellos es el ayuno y el abandono, y el otro la alegría. Empecemos preguntándonos qué es el ayuno. Para nosotros, por tradición, tenemos en nuestra mente que el ayuno es dejar de comer algo ciertos días de la semana. Claro, es importante hacer este tipo de ayuno, pero nos hemos preguntado qué ayuno debe hacer nuestro corazón. Vemos acá cómo se le hace un reclamo a Jesús y se le dice, pero es que tus discípulos no ayunan, ellos se la pasan comiendo y bebiendo. Y eso muchas veces nos pasa también a nosotros. Vemos lo que otros deben cambiar, pero no nos fijamos en aquellas cosas que hay en nosotros y que nos impiden hacer ese acercamiento a Dios. El ayuno nos permite dejar las cosas del mundo, dejar aquello que nos rodea para estrechar nuestra relación íntima con nuestro Maestro, con nuestro Señor. Y es por eso que hoy debemos preguntarnos, ¿qué debo ayunar? ¿Será que debe ser mi pasado, una situación, una persona o quizá una actitud, quizá la pereza, quizá el margenio, la amargura? ¿Qué es eso que no me está dejando acercarme verdaderamente a Dios? Antes de mirar al otro, es importante que analicemos nuestra vida, que analicemos nuestro interior. El Señor nos dice en el Evangelio, el vino nuevo no puede estar en odres viejos. El vino nuevo, aquello que nosotros queremos, aquello que nosotros anhelamos con tanto amor y fervor para nuestra vida, aquello que el Señor tiene preparado para nosotros, no puede estar en odres viejos, no puede estar en un corazón viejo. Tenemos que renovar, tenemos que renacer para que esas cosas maravillosas que el Señor tiene preparadas para nosotros y por las cuales nosotros debemos y queremos trabajar fuertemente, podamos llegarlas a disfrutar. Porque el vino nuevo no va en odres viejos y las metas, los sueños nuevos, las victorias nuevas, no pueden estar en corazones arrugados, en corazones llenos de egoísmo, de tristeza o envidia. Acá llega también la segunda reflexión y va en torno a la alegría. Muchas veces para nosotros es motivo de escándalo o de sorpresa ver a una persona alegre, ver a una persona optimista, entusiasta. Y es que, ¿quién dice que nosotros los católicos y los cristianos no podemos ser alegres, no podemos estar llenos de vida, llenos de amor, llenos de esa esperanza que tanto le hace falta al mundo? ¿Qué sería de nosotros y de nuestras vidas si nos la pasáramos orando, rezando, leyendo la palabra, pero contestamos con amargura, con seriedad, si no ayudamos al otro o si solo nos centramos en nosotros mismos? ¿Qué bueno sería que nosotros no solo proclamáramos la palabra y el amor del Señor con algunas palabras o reflexiones que aunque son muy importantes, faltaría un poquito más para llegar a impulsar al otro? Pues recordemos que el ejemplo es lo primero. La invitación para todos nosotros es para que hoy hagamos nuestra misión de vida desde nuestra propia vida, que seamos unas personas alegres, optimistas, que aprovechemos nuestra juventud, nuestra vejez, nuestra niñez o nuestra edad adulta para ser personas alegres, para estar llenos de la felicidad y del amor que solo Dios nos puede dar. De esta manera podemos hacerle también la vida un poco más llevadera y más feliz al otro, al prójimo. Y eso es un avance muy grande en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde nos hace falta la verdadera compasión. Pidámosle al Señor que entre en nuestro corazón, que llene nuestras vidas, que nos inunde con su espíritu, que nos permita llevar su palabra de la mejor manera y que podamos romper ese corazón de piedra y tener un odre nuevo para el vino nuevo. Digamos juntos, la oración de protección. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos por la familia dominicana y rosarista, líbranos de toda enfermedad espiritual, emocional y corporal, en especial del coronavirus. Sana a los enfermos y dé misericordia de aquellos que han muerto. Cúbrenos con el poder de tu sangre preciosa y séganos con tu protección. Libéranos del miedo, acompaña a quienes se sienten solos y cuida especialmente a nuestras familias, niños, ancianos y personas en situación de riesgo. Ilumina con tu santo espíritu a los científicos y líderes que buscan soluciones oportunas y fortalece al personal de la salud para que su trabajo sea victorioso. Que por tu intercesión de tu Santísima Madre, Nuestra Señora de Rosario, Santo Domingo de Guzmán y Santa Catarina de Sena, sean escuchadas nuestras súplicas. Amén. Hoy nos unimos a la alegría de estas personitas que hacen parte de la familia rosarista y que están cumpliendo años. Ellos son... André y Santiago Mojica Delgado de 2-2 y Mariana Mateus Puentes de 7-5. Les deseamos un feliz cumpleaños, que Dios los bendiga y que este año que empieza estén llenos de muchas bendiciones, que cada sueño y meta que tengan puedan cumplirla con la ayuda de Dios. Entregamos su vida también a Nuestra Señora del Rosario, que siempre está intercediendo por cada una de nuestras súplicas. Digamos juntos esa oración que nos caracteriza como rosaristas. Nuestra Señora del Rosario, en el silencio de este día naciente, vengo a pedirte la paz, la seguridad y la fortaleza. Quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor para ser paciente, comprensivo, dulce y bueno. Ver a tu sido más allá de las apariencias como tu mundo a los dos. Cierra mis oídos a toda tu alumna, guárdame y embre a toda maledicencia, que son los pensamientos que bendicen moreno en mi espíritu. Que sea tan benevolente y tan alegre, que todos aquellos que se amó por Chibre sientan tu presencia. Revísteme, oh Madre mía, tu belleza y que a lo largo de este día yo te revele. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Que tengan una buena jornada! ¡Feliz fin de semana para todos! Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor, para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer...